Bajo la dirección de Bárbara Vos e Izaguirre, el equipo de fotógrafos del Museo Histórico Nacional, integrado por Marina Molina, Juan César Astudillo y Mario Ormazábal, dieron forma al proyecto denominado Rescates Patrimoniales, el que buscó registrar visualmente diversos oficios, fiestas religiosas, industrias, fábricas e incluso catástrofes recientes ocurridas en nuestro país, que provocaron gran impacto en las comunidades. Uno de los principales propósitos fue incrementar la colección del museo, sobre todo en materias poco abordadas. Con ello, se buscó registrar lo que con los años corría el riesgo de quedar sin respaldo fotográfico. Este proyecto no solo permitió contar con material de alta calidad y de gran valor patrimonial, sino que también se transformó en nuestro primer acervo nativo digital. El equipo cubrió acontecimientos tales como la fiesta de Quasimodo, la procesión de la Virgen de Andacoyo en la comunidad de Santa Bárbara previo a la construcción de la represa Angostura, el funcionamiento de la fábrica de cerámica Cala y Crystal Art, tesoros humanos vivos, artesanas en Crin en Rari, así como las secuelas que dejó el terremoto del año 2010, entre otros. Gran parte de estos registros pueden ser consultados en nuestro catálogo en línea www.fotografiapatrimonial.cl